En Chile existen miles de niños que ven un hospital como su sala de juegos, sino como su segundo hogar. Pequeños que desean vivir, pero su cuerpo dice otra cosa. Para entregarles alegría antes de dejar este mundo, la Fundación Deportistas por un Sueño realizará un concierto a beneficio. Hace un año y tres meses falleció un niño llamado Benjamín Rodríguez Rodríguez. Estaba en Santiago en precarias condiciones. Y este pequeño es de alto auspicio. Y este niño tuve que estar cinco horas con su cajón en mi auto dándome vuelta por Santiago para traerlo a Iquique. Entonces, ver a la mamá cómo estaba, cómo lloraba. Mauricio Pinilla de Italia me mandó un servicio funerario. Los conseguimos la vestimenta del niño. A mí me entregan un cuerpo desnudo. Entonces, eso lo tengo en la imagen, eso lo tengo como fregado en mi corazón. Y cuando lucho por un niño, no quiero que le pase lo que pasó con Benjamín. Sueño que también es apoyado por el jugador de Cobreloa, Sebastián Rocco, quien se ha puesto la camiseta por los niños. Tenemos la misión de ojalá que ese niño, que esa familia pueda sonreír un ratito, que pueda compartir con los deportistas, que pueda compartir esa medalla, que a veces es tan importante para la familia. Nada, nosotros, el llamado a toda la gente y ojalá que nos cooperen, nos ayuden, porque está muy difícil toda la situación. Apoyo que el Sindicato de Trabajadores Nº 1 de Codelco, Chucky Camata, entregó la mañana de este lunes, invitando a otros sindicatos y a los mismos trabajadores a apoyar en causas tan nobles. Qué doloroso resulta decir terminales, porque sabemos que se van a morir. Pero este poco tiempo que le queda de vida, hay que hacérselo agradable, hay que hacer que sean felices, hay que hacer todo lo posible para que vivan en forma digna. Esta lucha, que es una lucha tremendamente, que identifica a los trabajadores. Los trabajadores siempre hemos estado ahí por las causas difíciles. Y Calama no solamente es la capital minera, Calama es la capital de la generosidad. Los pequeños serán homenajeados en el mismo show este 7 de diciembre en Antofagasta. Así que piénselo. Mire que con su ayuda, más niños podrán tener su último destello de alegría.